Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Buenos días, al momento te informo que hay un percance de un tráiler que genera intensa carga vehicular en peripérico poniente a la altura de López Mateos con dirección a carretera Chapala, mientras que el sentido contrario se encuentra con lento avance de Toluquilla a su encuentro con calle El Mante. Avenida Sierra de Mazamitla está sin avance desde Avenida del Pinar a 18 de marzo. En tanto, López Mateos está con tráfico muy pesado al norte desde Nueva Galicia y Tlajomulco a Las Fuentes. Recuerda usar como vía alterna Camino Real a Colima. Por otra parte, Avenida Colón presenta tránsito lento a regular hacia el norte desde Paseo de los Patios a Ordaneta. Prolongación 8 de julio está con mucha carga vehicular de amaneceres residencial a metros después de periférico, por un percance reportado en dicho punto. Adolfo Holm está con tránsito lento desde Camino a Santa Cruz a los Campos Güembeo. En otro punto, Lázaro Cárdenas a la altura de 8 de julio reporta un percance, por lo que la circulación es muy complicada al poniente desde el Álamo. En su dirección opuesta, está con lento avance desde Avenida Chapalita a la Avenida Colón, por otro percance en el sitio. Revisa que las dientes de tu vehículo estén en buenas condiciones para transitar. Este jueves 5 de enero, la temperatura oscila en 11 grados centígrados y por la tarde aumentará a 29. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.